Música Tengo que abrir el paramos porque tú te estás rojando Y se me vuelve agua, y se me vuelve agua Como con lo que estoy pensando Tengo que abrir el paramos, tengo que abrir el paramos Porque la lluvia es muy fuerte Y si viene con brisas, y si viene con brisas Te resgastas a los pies, yo no te quiero ver paramos Siempre te quiero ver esa gente, yo no te quiero ver paramos Siempre te quiero ver esa gente, porque no me calientes Yo que soy mi presa de alergia, porque no me calientes Y te he pospado el día, a verteidianas Haberme agua, hábete palama, hábete palama A verteidianas, a verteidianas Haberte palabras, hábete palata, hábete palama Haberte, hábete, hábete palata Haberte para FINDA, hábete para FINDA Hay que ir para brindar, hay que ir para brindar Y ahora los invitamos a que sigan abriendo el paraguas Palomina, la Palomina Tengo que abrir el paraguas, tengo que abrir el paraguas Porque todo se está mostrando y se me vuelve el agua Y se me vuelve el agua todo lo que estoy pensando Tengo que abrir el paraguas, tengo que abrir el paraguas Porque la lluvia es muy fuerte Y si se me encobliza, y si se me encobliza Te reacenas hasta los dientes Yo no te quiero ver mal, siempre te quiero ver escalente Yo no te quiero ver mal, siempre te quiero ver escalente Porque no me caliente, porque me da mi alegría Porque no me caliente, que me gusta de todo el día Hame ir para brindar, hame ir para brindar Hame ir para brindar, hame ir para brindar Hame ir para brindar, hame ir para brindar Gracias.